Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy martes 27 de junio del año 2023. Les estamos saludando como siempre desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia, emisión que tramitimos a través de CNC Canal 2 de Legón Telecomunicaciones y a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Bienvenidos, aquí están nuestros titulares. Comandante del Distrito de Policía entrega informes sobre criminalidad y operatividad durante la última semana. Definen plan de acción entre las autoridades departamentales y nacionales para actuar contra la criminalidad en el Valle del Cauca. Un joven de 28 años fue asesinado ayer en Cartago, tras que en Anselma la víctima de los violentos fue un hombre de 55 años. La directora de Radar Norte de la CBC explica cómo fue el proceso para ordenar parar las obras de reservas del limonar. El partido de la URSS ratifica respaldo a Juan David Piedraíta en su aspiración de llegar a la Alcaldía de Cartago. Ampliamos las noticias. El comandante del séptimo distrito de policía, el teniente coronel Henry Moncada Agón, entregó un balance de criminalidad y operatividad en el distrito durante la última semana. Entregó detalles en torno a los últimos homicidios ocurridos en la ciudad de Cartago y también sobre importantes capturas. Al hacer un balance sobre la seguridad en la última semana, donde se lograron cerca de 10 capturas por diferentes delitos como microtráfico y porte de armas, el comandante del distrito de policía de Cartago confirmó que fueron dos los casos de homicidios ocurridos el fin de semana en Cartago, en los que las víctimas fueron dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, quien fue atacado con arma de fuego el viernes en un sector del barrio Las Colinas. Las dos personas de sexo masculino fallecieron en el hospital. El menor de edad, el cual fue atentado en Las Colinas, fue trasladado a Pereira y al otro día desafortunadamente fallece. La otra persona que falleció cerca del colegio, Rafael Pombo, sufrió un atentado sicarial. En ese mismo punto fue trasladado al hospital, donde minutos después pierde la vida. Confirmó que el inspector de policía del municipio del Cairo, John Jairo Cataño, ha sido víctima de amenazas en los últimos días, las cuales ya son de conocimiento de la Fiscalía. Bueno, sí, el inspector del Cairo Valle se acerca a las instalaciones e informa de que le han llegado unas amenazas vía WhatsApp. Ya se le realizó la mesa técnica, el cual obviamente debe arrojar unos resultados para darle unos insumos y también decirle o prestarle la debida atención a estos hechos. Son materia de investigación, realmente pues él ya obviamente se lo ofició a la UNP para que inicie el tema del estudio de seguridad. En torno a la pareja de jóvenes adolescentes desaparecidos en Cartago, indicó que siguen las investigaciones y que la recompensa por información que permita dar con su paradero ascendió a 100 millones de pesos. Ya nosotros hemos realizado o efectuado reuniones donde primero acá en el municipio de Cartago se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos, ya también la gobernación se une a este lamentable hecho y ya nos proporciona 50 millones más, como usted lo dice, una bolsa de 100 millones. Las investigaciones las lleva el CTI, una Fiscalía Especializada, nosotros como Policía Nacional obviamente estamos apoyando y todos los días estamos en la búsqueda de estos dos jóvenes para que obviamente prontamente aparezcan. Dijo que en Medicina Legal permanece la extremidad de un cuerpo que fue hallada en el río La Vieja hace algunos días, a la espera de lograr su plena identificación. Primero que todo, pues le hace el levantamiento del CTI, es embalada y puesto a disposición de la Fiscalía, eso se guarda en Medicina Legal. ¿Qué pasa con esas partes de cuerpos que muchas veces se han encontrado sobre el río? Pues se embalan y si hay alguna persona que de pronto tenga un familiar desaparecido, puede solicitar una prueba de ADN si es de pronto de algún familiar, porque realmente pues la extremidad que se encontró no se puede determinar en este momento de quién es el o de quién era el cuerpo. Finalmente, aclaró cómo fue la actuación de la policía en el sitio donde se construye la urbanización Reservas del Limonar, donde se hizo efectiva una orden emitida por la Autoridad Ambiental. Un procedimiento totalmente normal, una solicitud de la CBC, donde informan de un aprovechamiento irregular de recursos naturales. Nuestra policía ambiental llega y realiza el procedimiento, eso estuvo blindado con personería, la cual se le informa, las personas fueron puestas a disposición y al otro día pues ya le dieron libertad, se capturan cinco personas y se incauta de una marquinaria amarilla y cuatro volquetas, las cuales también fueron devueltas. Con el fallecimiento de otro hombre ayer en el Ciprés, se eleva a siete el número de muertes violentas ocurridas este mes en Cartago. A propósito del tema de la seguridad, durante un encuentro con las autoridades nacionales, el gobierno del Valle del Cauca definió un plan en contra de la criminalidad en nuestro departamento, el cual se va a intensificar en los próximos seis meses. Acciones conjuntas entre la gobernación del Valle, las alcaldías municipales y la fuerza pública para atacar las economías ilícitas, atender los conflictos sociales y controlar la presencia de grupos armados ilegales son algunas de las estrategias que se pactaron entre el gobierno departamental y el Ministerio de Defensa durante el encuentro para la territorialización de la política pública de defensa, seguridad y convivencia ciudadana que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Bogotá. Entre las acciones que se adelantarán en los próximos meses en el Valle, se encuentran los patrullajes conjuntos con unidades móviles de la policía y el ejército, el incremento de capacidades tecnológicas para reforzar la inteligencia y efectividad contra bandas delincuenciales e intervenciones dentro de centros penitenciarios para golpear estructuras dedicadas a la extorsión. Todo esto para articular acciones puntuales que vamos a desarrollar tanto desde el gobierno departamental como las alcaldías municipales y la fuerza pública. Esto va a permitir ejercer unos planes de acción específicos en unos municipios donde todos vamos a poner gobernación del Valle como ha sido instruido por la señora gobernadora Clara Luz Roldán, alcaldías y por supuesto la fuerza pública. Todo esto en planes referenciados y específicos para el departamento del Valle del Cauca y que deben redundar en la reducción de la criminalidad en todo el departamento del Valle del Cauca. El plan incluye contrarrestar el accionar de grupos armados ilegales en toda la región y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales competentes. El Ministerio de Defensa ha sido reiterativo en indicar que la fuerza legítima del Estado debe controlarse y debe ejecutarse en la medida de las posibilidades y con los lineamientos claros de que los grupos armados organizados residuales y los grupos delincuenciales no pueden seguir delinquiendo en el departamento y serán puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Durante este encuentro nacional en el que también participaron los gobernadores de Nariño y Cauca y los alcaldes de Santander de Quilichao, Buenaventura y Palmira, se realizaron mesas regionales que buscaban coordinar líneas de acción en materia de seguridad para todo el suroccidente colombiano. Este fue un trabajo regional donde hubo participación del departamento del Cauca, del departamento del Nariño y nos acompañaron específicamente los alcaldes de Palmira y Buenaventura. Todos estos efectos de dar una radiografía acertada de las necesidades y dificultades en el territorio. De esto se derivan unas acciones puntuales y referenciadas en el departamento del Valle del Cauca. El Ministerio de Defensa ha sido reiterativo en indicar que la fuerza legítima del Estado debe aplicarse en contra de estos grupos delincuenciales y grupos criminales, atendiendo la necesidad y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir la impunidad en los territorios. El propósito del gobierno departamental en cabeza de la mandataria Clara Luz Roldán es mejorar en un alto porcentaje la seguridad en todo el departamento en lo que resta de este año. Y este es un resumen de otras importantes noticias CNBC que son actualizadas a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Un hombre que se ganaba la vida como mototransportador se convirtió en la nueva víctima que dejan los violentos en la ciudad de Cartago. Se trata de Marlon Andrés Aristizaba López, de 28 años, quien ayer en la mañana fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en una moto, los que procedieron a dispararle en repetidas oportunidades. El caso se presentó un poco antes de las 11 de la mañana en la calle Cuarta con Carrera 27 del barrio El Ciprés de la Comuna 3. Las autoridades de policía confirmaron que anoche se produjo un nuevo hecho violento en el municipio de Enserma Nuevo en el que un hombre perdió la vida. El caso se presentó en la zona rural, en la vía que comunica hacia el corregimiento del Villar, donde Jair de Jesús Ocampo Granada, de 55 años, fue atacado por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas oportunidades cuando se movilizaba por el sector en una motocicleta. Durante nueve días, del 5 al 13 de julio, los ciudadanos podrán inscribir su cédula de ciudadanía para votar en las elecciones del próximo 29 de octubre en más de 11.000 puestos de votación rurales y urbanos del territorio nacional para la inscripción de aquellos ciudadanos que no se encuentran en los puestos de censo del país y aquellos puestos de votación que están cerrados ya que no cuentan con la infraestructura para recibir más electores. A los más de 11.000 puestos de votación, donde se prestará el servicio de 9 de la mañana a 5 de la tarde, se suman las sedes de la registraduría a nivel nacional y a los más de 340 puntos móviles de inscripción habilitados en todo el país, los cuales continuarán operando con normalidad. El periodo de inscripción de ciudadanos para votar en las próximas elecciones territoriales finaliza el 29 de agosto. El gaula de la policía advirtió sobre el cuidado que debemos tener para no ser víctimas de extorsión, estafa o hurto ahora que empiecen los pagos del programa Renta Ciudadana o Familias en Acción. No dar información o datos personales a personas desconocidas o llamadas de actualización de datos. No retirar dineros sin saber su procedencia. No divulgar el monto del dinero a retirar. Al momento de organizar los retiros de dinero, tomar las medidas de seguridad. Se les da las recomendaciones a las personas que cobran el beneficio de Familias en Acción de no confiarse de personas inescrupulosas que quieran brindar colaboración para el retiro de dinero brindado por el Gobierno Nacional. Ante llamadas extorsivas, cuelga y marca la línea 165 del gaula de la Policía Nacional. Con diferentes actos en el transcurso del día se celebran hoy los primeros 20 años de la Casa de Justicia de Cartago, Centro Interinstitucional de Información, Orientación, Referencia y Prestación de Servicios de Resolución de Conflictos. La directora, Liliana Quintero, informó que la programación para esta celebración comenzó esta mañana con una eucaristía. Durante toda esta tarde se desarrollará una brigada de belleza gratis. Habrá exposición de artes, oficios y presentación de danzas folclóricas. Gracias por continuar con Noticias NBC. La directora de la DAR Norte de la CBC explicó a los medios de comunicación cómo fue el actuar de la corporación para que al final se diera una orden de paralizar las obras de la urbanización reservas del limonar. La directora de la DAR Norte de la CBC, Carolina Andrea Cordobacano, explicó cómo fue el actuar de la entidad ambiental en el caso de la urbanización reservas del limonar, cuyas obras fueron suspendidas la semana anterior por atentar contra el medio ambiente, ya que los árboles y las colinas del sector estaban siendo intervenidos de forma ilegal, como lo denunció el concejal Víctor Alfonso Pineda. La funcionaria explicó que desde agosto del año pasado comenzó la investigación que concluyó el miércoles pasado con la ejecución de la orden de suspender las obras. Se recibió en el mes de agosto, el técnico operativo hizo la visita, se inició una medida preventiva en el marco de la ley 1333. Esta medida preventiva se notificó, se hizo seguimiento a ver si se había cumplido la medida preventiva, se revisó con los profesionales y se notificó el proceso sancionatorio en su momento. Señaló que a pesar de que el urbanizador fue notificado sobre la acción preventiva, continuó con las obras, desconociendo la medida ordenada por la entidad ambiental. Se le notificó al propietario del predio o propietario de la obra, se le notificó la medida preventiva y el proceso sancionatorio, siguió con la obra haciendo caso omiso a lo que la corporación le había anunciado y se siguió en el marco de la ley y en el marco de la ley se notificó a la administración municipal y la administración municipal pues dio medida como en el marco de la ley y fue y le hizo el procedimiento con la autoridad policía. O sea que realmente se han cumplido los términos, no es que se haya tenido en una gaveta sino que debe tener unos procesos porque es que aquí todos tienen derechos y deberes. El infractor también tiene unos derechos en el marco de la ley y como tiene unos deberes y se ha cumplido todos los términos y la autoridad ambiental a que ha trabajado de manera correcta. La CBC ha actuado en este caso respetando el debido proceso y haciendo cumplir las normas sobre protección de los recursos naturales, dijo. Pero nosotros sí hemos actuado en marco de la ley y hemos notificado las resoluciones, hemos notificado las obras y hemos notificado todas las actividades que se han hecho sin permiso de la autoridad ambiental en los términos establecidos de la ley 1333. Revisaremos el tema si en algún momento la autoridad ambiental no ha actuado que en el marco de los cronogramas que nos asignan la ley pues están los entes que nos hacen control y vigilancia. Usted bien lo dijo, hay muchas organizaciones que nos hacen control y vigilancia a nosotros como es la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía y ellos determinarán si en algún momento nosotros hemos incurrido en faltas que atenten contra los recursos naturales. Durante su recorrido, el pasado fin de semana por la ciudad de Cartago, la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro, ratificó, junto con la gran mayoría de la colectividad en la ciudad de Cartago, el respaldo para Juan David Piedraíta, quien aspirará a la alcaldía de la ciudad. El pasado fin de semana, la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro Torres, presidió varias en reuniones con los diferentes grupos de la ciudad, precandidatos al consejo, comerciantes y empresarios, escuchando sus inquietudes y planteando soluciones de cara al futuro de Cartago y el Valle del Cauca. En uno de los encuentros que contó con la participación de los concejales Nicolás Sánchez Díaz y Anderson Maya Quintero de Cepis, Juliano Arboleda y Camilo Castillo. Y con precandidatos como Ángela Robles, Felipe Medina y Fernando Gaviria, entre otros, la dirigente explicó por qué el partido de la Unión por la Gente se inclina por Juan David Piedraíta para apoyarlo en la conquista de la alcaldía de Cartago. Pero lo importante es que Juan David, además de tener una formación académica muy buena, en donde se ha desempeñado muy bien en todos los cargos, todos los cargos en los cuales se ha desempeñado, siempre ha generado resultados claros y transparentes. Además de eso, yo lo conozco no hace mucho tiempo. Sin embargo, me parece que es un excelente ser humano. Más que cualquier cosa, un excelente ser humano. Uno puede ser muy bien profesional, uno puede tener muchas cualidades, pero cuando no hay un buen ser humano, difícilmente genera buenos resultados. Que la doctora Dilan Francisca Toro es una cartagüeña más, que ama esta ciudad, que aquí viene a dar la cara, aquí viene a reunirse con todos, a conocer cuáles son las necesidades nuevas y sentidas de la ciudad, para que ahora, a partir del 1 de enero del 2024, cuando ella sea gobernadora con total seguridad, podamos seguir jalonando el desarrollo y el progreso que quiere Cartago. Juan David Piedraíta destacó el papel que ha tenido el partido de la U en la gestión de un proyecto muy importante para la ciudad, como lo es la ampliación del sistema de acueducto. Gracias a un concejal y al partido de la U, hoy está por muy buen camino una obra que necesita Cartago, doctora. Nosotros necesitamos, yo como fui gerente de empresas municipales, de la ampliación de la planta de potabilización de agua número 2. Y que ese proyecto está en Bogotá y que lo formulamos y lo radicamos en el Ministerio de Vivienda hace más de un año y medio. Y que se han hecho gestiones con su apoyo y con sus consejos y su gran apoyo en Bogotá. El apoyo del partido de la U a Juan David Piedraíta fue ratificado por el diputado y presidente de la U en el Valle del Cauca, Ramiro Chaus Restrepo. Es por eso, Juan David, que estamos seguros que si Dios y la vida, por supuesto, lo tienen a usted para ser alcalde, con el apoyo popular, con el apoyo de estos grandes dirigentes que hoy están acá, usted va a ser una excelente administración, acompañada de la doctora de Gianfranciska Toro del departamento, que ya demostró que quiere a Cartago y hace las inversiones que correspondan para que sea una de las ciudades más importantes del Valle del Cauca. Presentamos a continuación la gobernadora en el norte. Con motivo de las vacaciones de mitad de año, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle adelanta actividades de control en hoteles para garantizar unas vacaciones seguras. En estas visitas nosotros verificamos las condiciones higiénicas, locativas y sanitarias del establecimiento, el estado de los colchones, el estado de las almohadas, las condiciones en las que se encuentran los baños, que estén haciendo o hayan implementado el nuevo código de colores en cada uno de los recipientes donde se depositan los residuos, entre otros aspectos. De igual forma, también se realiza un estricto control con las piscinas y almacenamientos de agua. Sea una piscina que se vea transparente, que no tenga partículas flotantes, que sus paredes se encuentren limpias. Igualmente verificamos el estado de toboganes, si es que lo tienen, que haya cerramiento y que sean salvavidas, algunos equipos también de salvamento en caso de presentarse algún tipo de incidente en estos establecimientos. La Huesvalle recomienda para estas vacaciones acatar el reglamento interno del lugar de hospedaje, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente, evitar que los niños jueguen alrededor de las piscinas y que siempre estén vigilados por un adulto responsable. Continuamos con más noticias CNBC. Según estadísticas que maneja la Procuraduría General de la Nación, más de 340.000 niños han abandonado sus estudios en el transcurso de este año. Por este motivo, pide al Ministerio de Educación Nacional tomar medidas. Ante las preocupantes cifras de deserción escolar en el país, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la ministra de Educación, Aura Vergara Figueroa, formular acciones urgentes para garantizar la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo. En la actuación preventiva, el lente de control requirió al Ministerio de Educación el reporte de la tasa de deserción escolar registrada de los últimos tres años en los niveles preescolar básica y media para cada una de las entidades territoriales certificadas en educación. Ante el conocimiento que hemos tenido de los altos índices de deserción escolar de más de 341.000 niños, niñas y adolescentes en el último año, desde la Procuraduría General de la Nación adelantamos una actuación preventiva para lograr la garantía del derecho a la educación a esta población. Por ello, y para conocer el estado de avance de las acciones desplegadas, tanto por el nivel nacional como por las entidades territoriales certificadas en educación, hemos solicitado al Ministerio de Educación se informe a la Procuraduría General de la Nación las tasas de deserción escolar en los niveles preescolar básica y media durante los últimos tres años desagregada por entidad territorial certificada en educación. El Ministerio Público, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, también pidió informar las acciones específicas definidas desde el Gobierno Nacional para acompañar a aquellos territorios en los que se presentan los mayores niveles de abandono, detallando las principales causas identificadas y las acciones para contrarrestarlas. Asimismo, las causas identificadas que han incidido en esta problemática, las acciones concretas desplegadas por esa cartera ministerial para hacer acompañamiento a las entidades territoriales que presentan mayores índices y finalmente el estado de avance del sistema de información, de monitoreo, prevención y análisis de la deserción escolar en el país. Según el Registro de Matrículas IMAT, 341.417 niños, niñas y adolescentes han abandonado el sistema educativo en el último año. Los pobladores de municipios como Bolívar y Río Frío, por ejemplo, se benefician de un programa que se denomina Pago por Servicios Ambientales. Con el objetivo de verificar la instalación de los estímulos entregados mediante el proyecto Conservación de Áreas de Importancia Estratégica para la Protección del Recurso Hídrico en Cuencas Hidrográficas, la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hizo un recorrido por la zona rural de los municipios de Bolívar y Río Frío para verificar con los beneficiarios las bondades del programa. Sobre el terreno, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle, Nasli Fernanda Vidales, recordó que con este modelo se ha garantizado la conservación de 32 hectáreas. Ha sido todo un éxito, toda vez que bajo el pago por servicios ambientales y bajo el acuerdo de voluntades de conservación se han garantizado cerca de 32 hectáreas bajo este modelo y por supuesto hemos logrado de alguna manera disminuir el impacto ocasionado hacia los bosques, lo que ha garantizado que hoy nuestro departamento del Valle del Cauca tenga mucho más área en conservación por parte de los propietarios y estamos logrando reducir básicamente dióxido de carbono en una proporción de 1 a 3, es decir, con estas estufas que emitían anteriormente 3 kilos de dióxido de carbono, con las nuevas estufas de coeficientes estamos logrando disminuirlos a un kilo. El programa no solo impacta positivamente el medio ambiente, sino también la salud de las personas. Aspectos sociales, el tema de la salud se ve muy beneficiada sobre todo para aquellas señoras que mantienen cocinando y que por supuesto el humo las está afectando, hoy podemos decir que ya gracias a la instalación de estas estufas ya no están emitiendo este humo que les estaba haciendo daño, por otro lado está permitiendo de alguna manera que estas personas hoy tengan capacidad de preparar los alimentos mucho más rápidos, que estas estufas de alguna manera les garantice a ellos calidad de vida y la meta que tiene nuestra señora gobernadora es de garantizar un valle verde y sostenible y que hoy a través de esta estrategia de pago por servicios ambientales y bajo la firma de acuerdo de voluntades que hacen estos beneficiarios estamos garantizando que los valles caucanos cuenten con suficiente recurso hídrico para abastecer acueductos, veredales y municipales. En Bolívar la visita se realizó a cuatro familias que se suscribieron con sus predios al acuerdo de voluntades para la conservación del recurso hídrico y que en contraprestación recibieron estufas ecoeficientes o sistemas de pozos sépticos. La hemos aprovechado al máximo, ya tenemos menos contaminación y nos ha servido mucho, mucho, o sea menos nos va a hacer daños para los pulmones, para todo y va a ser algo para la economía también porque nos sirve demasiado. Y muchas gracias por esa labor que están haciendo porque es muy importante con todas estas ayudas que están haciendo y ese intercambio de nosotros cuidar el bosque, pues dar la ayuda sobre que son las estufas y pozos sépticos y muchas más pues es muy importante a la región campesina porque les mejoran el diario vivir. En el marco del proyecto, durante la vigencia 2022 se identificaron y priorizaron predios en cuatro municipios. Regresamos con más noticias NBC. El pasado domingo, con una ceremonia que se cumplió en el Centro Comercial Nuestro Cartago, finalizó el reinado municipal del bordado. Manuela Giraldo Santibáñez es la nueva soberana de los bordados quien se propone promover este arte a nivel nacional e internacional. A pesar de su corta edad, Manuela Giraldo Santibáñez tiene una amplia experiencia por su participación en reinados y en eventos de moda, lo cual fue un factor importante para que el pasado fin de semana fuera elegida como la nueva reina del bordado en Cartago entre ocho aspirantes. El evento organizado por la empresa de modelaje Imagen Class se llevó a cabo en el Centro Comercial Nuestro Cartago con una gran asistencia. Bueno, la verdad es que desde los seis años llevo cosechando todo esto. Hoy es el resultado. Tras una difícil etapa de preparación, Manuela logró subir otro escalón en su carrera como reina y modelo. Bueno, la preparación fue ardua, la verdad. Trabajos duros todas las noches repasando las respuestas, que sean sinceras, que salgan del corazón y que todos los cartagüeños se sintieran identificados conmigo. Ahora su compromiso es apoyar este arte milenario por el cual se conoce a la ciudad en el mundo. Todos nuestros buenos sentimientos y emociones que se vean reflejadas a través de una puntada. Además de que nosotros los cartagüeños nos caracterizamos por ser unas personas pujantes, que todo lo que hacemos se realiza con amor y orgullo y eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Servirle a mi comunidad y hacerlo con amor y orgullo. Anticipó que los bordados serán los grandes protagonistas de los próximos eventos que se realicen en Cartago, entre ellos las fiestas aniversarias en agosto. Sí, claro. Incluso me gustaría darle un auge más grande a nuestro comercio. Que la gente venga, nos visite de todas partes de Colombia y sepa que acá, Cartago, además de ser la capital mundial del bordado, es el sol más alegre de Colombia. Su misión como embajadora de Cartago y sus bordados apenas comienza, pero espera obtener muy buenos resultados. Muy orgullosa de ser oriunda de acá, en nuestro municipio, Cartago, Valle del Cauca. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC. Un agradecimiento por su compañía y la invitación para que estén de nuevo con nosotros este miércoles a partir de la una. Gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.